¡Aplausos! 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 ¡Badani va! Ayus, tira, entra, ¡Badani va! ¡Badani va! ¡Badani va! ¡Badani va! ¡Badani va! ¡Badani va! ¡Badani de acuerdo! ¡Badani va! Defensa, vamos! ¡Solo! Vamos en defensa. No viene el perreoso. ¡Mira ir! ¡Vamos a unos brazos! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Pero bueno! ¡Qué es así! ¡No da! ¡Bien! 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 ¡Es fecha! ¡Es fecha! ¡Y agárrale bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Estaba afuera, estaba afuera! ¡Bien! 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 No tira, no tira, no tira. No tira, no tira. No tira, no tira, no tira. No tira, no tira, no tira. No tira, 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 No tira, no tira, no tira, no tira. No tira, no tira, no tira. No tira, no tira, no tira, no tira, no tira. ¡Defensa! 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 ¡Bravo, Jonathan! ¡Bravo! ¡Solona! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Paso! ¡Baso! ¡Paso! ¡Ságrito! ¡Paso! Vídeo, Vídeo. ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Vamos! ¡A ver, a todas las! ¡Vamos! 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 ¡Y en Yola también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No estoy muy fuerte! ¡Vamos! 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 Como saben que está malo, van a con él... ¡Vamos! ¡No! ¡Yos! ¡Bien! ¡Bien, Jonathan! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien, nos hacemos hacia abajo de patempo! ¡Defensa! 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 ¡Bien! 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 ¡La ayuda! ¡Bien! ¡Bien! No me lo creo, no me lo creo. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Andrés! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!